Antes que nada, quiero agradecerles a ustedes su copiosa participación en esta encuesta que convocamos para ver cuál es el coche favorito de ustedes, el que define mejor su estilo. Y quiero decirles que la lista la están encabezando los Mazda y los Mini Cooper. Pero fíjese usted que extraño, muchísimos de ustedes y nosotros mismos, tanto mi socio como yo, consideramos que el Porsche 911 es el coche que realmente todos soñamos, aunque nunca podamos tenerlo quizás, porque es un coche caro, caro en todo sentido. Yo soy Ricardo Domínguez, estamos en Estilocracia donde vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y quisiera hablarles a ustedes acerca de coches. Y hubo una época dorada de un solo coche, uno solo, que realmente sí ha tenido una edad de oro. Y me refiero a el bocho. Ustedes no saben cuántos años duró el bocho en boga. Todos, absolutamente todos teníamos un bocho. Sin importar la edad, sin importar la condición social o financiera, sin importar el género. Lo mismo hombres que mujeres, viejitos o viejitas. Todos teníamos un bocho. Porque era el supercoche. Era un coche que nunca te dejaba tirado en ninguna parte. No necesitabas ponerle agua, se enfriaba con aire. Podía recorrer kilómetros y kilómetros con un solo litro de gasolina. De veras nunca te dejaba tirado. Y la manera en que los que teníamos bocho queríamos distinguirlos de otros era simplemente comprándole un superequipo de sonido estéreo y que sonara muy duro. O bien cambiando por un volante de madera o poniéndole rines de magnesio o llantas más anchas. Entonces, eran cosas así muy sencillas que hacían que nuestro bocho se distinguiera de otro. Pero como todos teníamos un bocho, sí teníamos que ponerle una calcomanía o algo en la parte de atrás para distinguirlo de los demás. Porque era muy fácil confundirnos. Si todos teníamos un bocho y no había muchos colores, a lo mejor ocho colores a lo sumo, pues sí podíamos equivocarnos de coche y estar tratando de abrir uno que no era el nuestro. Entonces, siempre le poníamos atrás una calcomanía de algo que nos distinguiera. O de la UNAM, o de nuestro equipo de fútbol. Muchos le ponían viva uno de esos de Alemania con el escudo de Alemania. Para poder inmediatamente identificar el propio carro porque luego se nos olvidaba dónde lo habíamos dejado estacionado. Me refiero a cuando yo estaba en la universidad hace muchísimos años. Y hace muchísimos años, de ver a los estacionamientos de la UNAM estaban llenos de bochos. Fue una desgracia, fue un infortunio, fue una mala suerte que la Volkswagen hubiera decidido retirarlo y suplirlo con un bitle que nada tenía que ver con el bocho porque ni tenía el mismo rendimiento, ni era tan popular, ni nos gustaba tanto. Realmente fue lamentable, pero fue una época dorada, ¿sabe? Porque no ayudaba a que hubiera una distinción de clase, me explicó. Si lo mismo un hombre rico que un hombre pobre tenía un bocho, no necesitaba ser ricote, no necesitaba tener muchísimo dinero para tener un bocho. Los vendían en muchísimas facilidades y un bocho usado era todavía mucho más barato que uno nuevo. Incluso hasta los vendían en el supermercado porque en sus inicios, el primer supermercado que hubo, que se llamaba su mesa, que era del señor Garza y de su esposa Nadine, vendía desde un alfiler hasta un coche. Y el coche que vendían era precisamente un bocho. Esa fue una época dorada y me gustaría mucho volver a hablarles a ustedes de épocas doradas porque las ha habido en la ciudad. Yo no sé si hoy por hoy ustedes consideren que lo que estamos viviendo sea una época de oro, pero sí las hubo. Yo se las contaré después. Por lo pronto les agradezco su atención, les agradezco que haber participado en la encuesta que no hemos terminado acerca de su coche favorito. Y sí, les hago saber que si hubo un coche que tuvo una edad de oro, ese fue el bocho. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y en el renglón de Únete, púlsenlo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias.